La presión para Leonel Fernández comenzó desde el mismo domingo, sabiéndose ya como observador de las elecciones en Venezuela, empezaron algunos sectores de aquí que le adversan a restregarle ahí una foto que se sacó con Maduro, pero no hablaban de la que se tiró con Edmundo González, el candidato de la oposición, el que estaba aunando todos los apoyos por parte de los que les adversan al chavismo en Venezuela, de eso no hablaban. Pero vimos cómo había un tuit del señor Pancho Álvarez, del impoluto Pancho Álvarez, diciendo que esperaba que Leonel Fernández, algo así, como que declarara, hiciera su labor de observador y que diera su opinión. Estoy hablando de esto antes de conocerse los resultados, como anticipando el mismo Pancho Álvarez que participación ciudadana, o sea, como si estuviera trabajando él, participación ciudadana, anticipando una victoria prácticamente de la oposición. El punto es que Leonel Fernández ayer hasta preocupó a mucha gente porque no se había expresado, estaba prácticamente escondido. De hecho, ya salían memes hablando de una posible fuga de Leonel Fernández de que estaba ahí en Los Montes y apelando a aquel comercial que él hizo que parecía Dora la Exploradora. Sin embargo, el presidente Fernández, yo creo que ya a altas horas de la noche, si ustedes no me pueden corroborar, pues ya había publicado su postura, sus observaciones sobre lo que vivió en las elecciones del pasado domingo en Venezuela. Qué bueno de leerla. Sí, bueno. Es bueno buscar esas declaraciones y leerla porque... Completa. ¿Tú quieres que lea las cuatro páginas? No, no, no. Son cuatro páginas. Ya, considerando el resumen. Bueno, básicamente en el resumen... Es decir, a lo que él hizo referencia. Bueno, lo que pasa... Es un párrafo que lo dice todo. Bueno, lo que pasa es que... Bueno, búscalo ahí, busca la cuenta de Leonel Fernández porque básicamente él habla de todo, hizo todo el recorrido con las partes que se reunió, las personalidades, los organismos que estaban dentro de Venezuela con los que él trabajó, que no fueron uno ni dos, porque hablan de Ernesto Samper y Leonel Fernández, como que fueron los únicos observadores. Las recomendaciones. Como que fueron los únicos observadores. No, había más personas, ¿no? Había más personas, había incluso personal de la ONU ahí. No es que estaban solamente Leonel Fernández y Ernesto Samper, porque eso se ha querido vender, ¿eh? Eso también se ha querido vender. Ernesto Samper, que es el expresidente colombiano. El presidente Fernández lo que ha recomendado básicamente es que se publiquen las actas, porque eso es también parte del problema, que no se han publicado las actas que certifican la victoria de Maduro. Vamos. Las recomendaciones que da no solamente Leonel, sino en conjunto con el expresidente Samper, dice, recomendaciones. En vista de cómo ha evolucionado el proceso electoral presidencial llevado a cabo en Venezuela el domingo 28 de julio, proponemos, Primero, enfatizar el valor de mantener la paz y evitar todo tipo de manifestación de violencia que provocan muertes, destrucción, desestabilización y dolor. Segundo, que el CNE, el órgano electoral venezolano, tal como han sugerido el secretario general de la ONU y el Centro Carter, garantice la transparencia del proceso electoral, publicando la totalidad de las actas de escrutinio desagradas por centros y mesas de votación. Este primer paso es esencial. Permite a todas las partes interesadas acceder a la información necesaria para una revisión exhaustiva. Es crucial que dicho proceso sea percibido como imparcial y objetivo por todas las partes involucradas. En el marco de lo que disponga la normativa electoral venezolana, el CNE habilite los recursos institucionales pertinentes para que se puedan diremir institucionalmente las divergencias que puedan existir sobre los resultados electorales. Miren, prácticamente él está en la misma posición que están los presidentes de Colombia, incluso el presidente de la república también. ¿La república americana? Sí. No, no. Sí, pero lo que pasa es que Leónel fue observador. Sí. Fue el observador, uno de los observadores invitados por el órgano electoral de Venezuela y era quien tenía que esperar, o lógicamente tenía que esperar los resultados para dar este tipo de declaración. Este tipo de declaración. Ahora, el presidente de la república, antes que los observadores acreditados dieran su opinión, que eran los que estaban ahí, haciendo su trabajo por el presidente de la república, dijo, no, 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 eso hay que recontar los votos, dudamos de los resultados que están allí. Sí, vamos a ver, Abinader, porque Abinader no soy yo, yo puedo decir aquí, yo estoy seguro que hay un fraude ahí en Venezuela. Abinader es el presidente de la república y lo que él diga va a tener un efecto inmediato en el gobierno venezolano, que lo tuvo, que fue el de cerrar las relaciones diplomáticas. Suspender. Bien, yo no sé si están rotas definitivamente, pero la palabra suspender es la suspensión en la que... Bueno, se acorde el mundo, hermano, se rompieron relaciones diplomáticas. Eso, antes de Abinader dar esas declaraciones, tenía que saber que iba a venir una respuesta de allá para acá, porque le está diciendo a un gobierno, el de Nicolás Maduro, hicieron fraude, amigo, tienen que contar otra vez. No, pero que había problema, pero que, o sea, estaba crispado de antes, recuerda lo que dijo Maduro de Dominicana, eso no es de ahora, eso fue desde la posición que tuvieron en la ONU con relación a las situaciones que estaban en Venezuela. Maduro tildó a Dominicana junto a otros países como sicarios de la democracia. Y recuerda, recuerda que la República Dominicana no reconoce el segundo periodo de Maduro, no es desde ahora, es desde 2018. Y el presidente Abinader tampoco... ¿Cómo no lo reconoce? ¿En palabras? No, hermano, no reconoce el segundo periodo. Inclusive no tenemos embajador en Venezuela. Desde 2019, 2018, por si tú no lo sabías. Sí, sí, no, pero tenemos el encargado de negocios aquí. Claro, porque tú no cierras... O sea, en la diplomacia, en la buena práctica diplomática te dice a ti que tú no cierras todos los puentes. Dice, bueno, no reconocemos el segundo mandato, pero no podemos ir y ponerle un presidente. Yo lo que te digo es lo siguiente, mira. Luis Abinader, que puso, para mí tomó una posición correcta. No, es correcta, Mario, debió esperar. ¿Eh? Debió esperar. No, no, es otra cosa. ¿Qué pasa? Ah, pero otra cosa. Bueno, hermano mío, todo el mundo se ha expresado, la mano fue él, se expresó Bukele, se expresó España, se expresó, todo el mundo se ha expresado. Inclusive Putin se expresó, se expresó en favor de Maduro y Ortega se expresó en favor de Maduro y el CNE declaró a Maduro ganador con un 30% de las actas solamente emitidas. Dice que habían recibido el 80% de Putin apagó. O sea, todo está siendo a destiempo. Diciendo yo que soy uno de los más críticos de las acciones del presidente. Ahora bien, que tú me dijiste a mí, bueno, pragmáticamente el presidente pudo haber esperado un poquito más pensando en las reacciones que iban a hacer esta de la de Maduro. Bueno, yo te la compro eso. Quizá, pragmáticamente, debió... ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Debió esperar? Quizá... No, pero no, tú estás diciendo que tuvo mal lo que dijo. Pero debió esperar, Mario, es lo que estoy diciendo. Ah, pues, dígame, no, es otra cosa. Dígame, bueno, él debió esperar mal, no que tuvo mal lo que dijo, porque la posición es la correcta. Eso fue lo que dije. Y más si Leonel Fernández está como observador oficial allá. No, pero Leonel Fernández es el presidente de la República. No, pero es dominicano. Por favor. Pero el dominicano es un expresidente, es una desconsideración. ¿Cuál desconsideración? Claro que sí. Es una desconsideración, es una desconsideración, porque si él se adelanta de esa manera, está desconsiderando al presidente Fernández, porque, ¿tú sabes cuál es la imagen ahora de Leonel Fernández? De qué compromisario es ese fraude. Y en una parte considerable es porque el gobierno ha dicho de una vez, eso es fraude, porque eso es lo que dice en sus palabras. Pero, señores, el presidente de la República se llama Luis Abinader. El presidente de la República tiene que saber que una procesión así, de esa forma, adelantándose a todo, adelantándose al informe oficial de los observadores, de los observadores... ¿Y usted tiene que defender al presidente? Sí, lo está defendiendo. Pero claro, porque ustedes están aquí... Pero es que es una decisión política. ¿El qué? Es una decisión política. De Estado, mi hermano. Política. Y política es todo. Claro que política de Estado, Mario. ...que estaba allí y que tenía el presidente Abinader. Tenía que esperar que Leonel Fernández hablara. Y luego entonces hablar. No, lo hizo antes, con el presidente Fernández ahí, en medio de ese caos. Diciéndole al presidente Fernández, ¡Ey! ¿Qué vas a decir? Hubo fraude ahí, ¿eh? ¡Claro! Pero yo no te estoy diciendo que es una vaina cantada. Yo empecé aquí hablando de Pancho Álvarez. ¿De quién es Pancho Álvarez? ¿A quién responde Pancho Álvarez? ¿Es participación ciudadana? ¿Y qué es participación ciudadana? Una organización estadounidense en República Dominicana. Eso es. ¿Qué fue lo que hizo Luis Abinader? Escuchar la voz de su amo. Vamos, vamos a dejarlo de mierdería. Él escuchó la voz de su amo. Habló el amo primero y después el perrito respondió. Que es República Dominicana y su principal representante de la cabeza de este perro de República Dominicana, el presidente. Y eso fue lo que pasó. El presidente Abinader esperó a que Anthony Blinken hablara y mostrara su preocupación con la vaina de Venezuela. Porque la misma Kamala Harris, que va a ser la candidata, fue muy tibia al dar su declaración el domingo. Pues la gente de este gobierno esperaron. Ya, habló Blinken, ahora nos ponemos bravos. Pero dime qué presidente habló teniendo, habló, de los que hablaron conjuntamente con Luis Abinader, primero que todo, que estuviesen representantes ahí observadores. Ninguno, solamente nosotros. Teníamos a Leonel Fernández ahí. Y nuestro presidente se adelantó y habló. Hay fraude ahí. Mario, por Dios. Mira, oye lo que pasa. Leonel Fernández está, y yo también he sido enfatido con esto, que la prensa nacional, óyeme quién, no la internacional, la dominicana le ha caído arriba a Leonel. Que Leonel debió hablar, debió hablar, debió hablar, debió hablar, debió hablar. Lógico. No, no, es una estupidez. Claro que lógico. Una estupidez. Una estupidez. ¿Por qué? ¿De quién? ¿De Leonel o de la prensa? De la prensa dominicana. Pero que debió hablar, ¿cuándo? Porque él habló ya. Habló ahora, pero lo tenían presionado que él debió hablar antes. ¿Pero por qué tenía que...? Pero ese es mi punto, escúchame. Escúchame lo que quiero contextualizar aquí. Leonel estaba como observador. Leonel está ya, como tú bien dices, en medio del problema. Si Leonel tiene una crítica al régimen, se la va a hacer ahí en su casa, estando él allá físicamente, cuando lo que se supone que él como observador, si ve una deficiencia, lo primero que debe estar haciendo es conversando, buscando el diálogo. Porque Leonel se ha convertido en un líder internacionalista, internacional. Es un referente en cuanto a la geopolítica de la región. A Leonel lo llaman, lo utilizan como mediador, ¿verdad? Y lo consultan. Si Leonel está allá, ustedes tienen que entender que es complicado para un expresidente que está como observador emitir un juicio crítico a un régimen cuando está pasando una situación en el país. Estamos hablando de una situación de que hay violencia. Si un expresidente como Leonel Fernández, ahí mismo le dice que hubo fraude, lo que pueden ardecer los ánimos de esa oposición o de ese pueblo que se siente defraudado. Entonces aquí, la prensa dominicana, lejos, en lugar de apoyar a Leonel, ahí sí yo te la compro en esa, pero de la prensa, más que del propio presidente Abinader. Lo que están es presionando y atacando a Leonel. Él no debió ir por allá, debió irse. Óyeme, todo el que salta con esa vaina parece que no investiga ni lee un cese de lo que es diplomacia y política internacional. ¿Cómo tú me dices a mí con un presidente como Leonel Fernández, con un país como la República Dominicana que siempre históricamente tuvo una buena relación con Venezuela, salvo los últimos años, luego del segundo mandato, no va a intentar de que en ese país le vaya bien un país que ha sido hermano con la República Dominicana, hermano un país, Venezuela, con el tema del petrocaribe, con el financiamiento del petróleo, etcétera. Entonces, es un desatino en ese sentido. ¿Qué es lo que yo digo? La diferencia entre las posturas de ambos es que para mi parecer lo que está solicitando la comunidad internacional y la que replica el presidente Abinader de reconteo, para mí es la correcta. Claro. Para mí es la correcta. Lo digo porque vi, por ejemplo, la declaración del presidente Fernández que solicita las actas. Y vamos a estar claros. Miren, este señor que está ahí, amoroso, ¿verdad? Elvis Amoroso, que es un comisario de Maduro, porque fue legislador apoyado por el Partido Socialista Único de Venezuela que fundó Hugo Chávez, del cual Maduro es el presidente, y fue quien lo puso ahí, ¿verdad? Ese señor lo que fue ahí a ejecutar el plan que había orquestado para Maduro, que es el colosal fraude que se ejecutó en Venezuela. Entonces, si partimos de esa premisa, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y aquí me remito a las recomendaciones que da el presidente Fernández, atención aquí, él dice que recomienda que en el marco de lo que disponga la normativa electoral de Venezuela, el CNE habilite los recursos institucionales pertinentes para que se puedan dirimir institucionalmente las divergencias. Entonces, ¿cómo es posible que una persona como Elvis Amoroso, que responde directamente a Maduro, que está comprometido con Maduro políticamente, que le debe su carrera al partido de Maduro, que preside Maduro y a Hugo Chávez, pueda ser un ente independiente o imparcial, un árbitro? Señores, ese señor tuvo la cachaza de declarar ganador a Maduro sin evidencia, porque él lo dijo, punto, no mostró las actas, no le entregó las actas a la oposición un 30% apenas y lo declaró ganador a Maduro. O sea, ese señor no puede ser la persona que decida ejecutar recursos para ser árbitro, como recomienda aquí Leonel Fernández. Yo asumo, Leonel, bueno, aquí fue light desde allá, desde Venezuela, porque este comunicado pareciera, se entendiera, que de alguna manera favorece más al gobierno Maduro que la oposición, porque lo que está dando es el apoyo moral, a ese CNE que no sirve, que está podrido, que lo dirige Elvis Amoroso, para que sea quien dirima las divergencias. O sea, el que ya hizo el lío. ¿Por quién fue quien hizo el lío? ¿Fue el señor que hizo el lío? ¿Fue el señor que declaró fuera de tiempo y sin evidencia ganadora a Maduro? Pues yo no creo. Yo creo que Leonel Fernández se comportó como un jefe de Estado, se comportó más como un presidente que Luis Abinader. él habló de una forma más neutral. El comunicado, porque tú leíste esa parte, pero si usted lee el comunicado completo, donde habla del pueblo de Luz Náutra, cuando habla de la oposición, sí, pero el comunicado es más amplio, tiene cuatro páginas. Maracayo leyó, Maracayo leyó, leíste un punto específico, que puede interpretarse, sí, de una forma, digamos, digamos, ¿verdad?, ambigua, pero yo... No, 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 es ambigua, Maracayo no. Bueno. No, no, es ambigua. Él está diciendo que lo que garantiza la transparencia es el reconteo de votos. El reconteo de votos. No, no, ese es el punto, ustedes están confundidos. Quien dijo eso fue Luis. Sí. No, no, no habló de reconteo de votos. Leonel dijo de actas de escrutinio. Escuchen bien. Pero revisión exhaustiva. Él habló de revisión exhaustiva. Sí, pero de actas. Para complacencia de todas las partes. Sí, pero eso es acta. Si una parte no está... Si una parte no está, no está, Mario, si una parte no se siente, no se siente satisfecha con lo que se ha publicado, ¿qué es lo que aplica? No, pero que... Es reconteo de votos. No, pero que tú... Tú ves que Leonel Fernández va a decir que no, un reconteo de votos. Pero, mi hermano, pero que usted está aludiendo y sacando conclusiones de algo que él no ha dicho. Yo estoy analizando lo que él dijo. ¿A qué se refirió el presidente Fernández? Él está hablando aquí. Bueno, las actas de escrutinio, no los votos. Las actas que se revisen y se distribuyan y en base a las actas que tomen las decisiones. Y eso no es lo que está pidiendo la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque si hicieron fraude en la mesa y se robaron los votos en la mesa, el fraude está plasmado en las actas. Ya, eso es. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la comunidad internacional? ¿Qué es lo que está pidiendo la comunidad internacional? Reconteo de votos. Y reconteo de votos... Pero que las actas no se han publicado. Tú no sabes. Pero déjame explicar la idea porque yo estoy hablando en base a lo que él está diciendo. Tú estás contando... Yo estoy diciendo lo que dijo Leonel versus lo que dice la comunidad internacional. Leonel no habló de conteo de votos. En ningún momento habló de reconteo de votos. Leonel. En ningún momento. Quien está hablando de reconteo de votos es la comunidad internacional. Y fue lo que explicó Luis. Luis, y yo te digo a ti, el truco está ahí. Y por eso es que se pudiera inferir que, una, o Leonel está siendo aquí de alguna manera diplomático porque está allá y va a decir otra cosa más radical como está aquí. ¿Verdad? O se quedó corto. ¿Por qué? Porque el fraude en Venezuela puede estar plasmado en las actas. Porque ahí fue que tuvo el control del CNE. ¿Y qué es lo que se...? ¿Qué es lo que se...? Pero él habló de... Revisión exhaustiva para la complacencia de ambas partes. Si una parte, obviamente, con lo que dice Leonel Fernández, que es la parte que tú no le completas, no está satisfecho... ¿Qué es lo que yo no le leo completo? Pero lo que te estoy diciendo tú no lo leíste. Y él lo dice, él lo dice para la... Óyeme, una revisión exhaustiva. Oye lo que él dijo. Cuando tú haces una revisión exhaustiva, ¿qué significa? Contempla todas las posibilidades de revisión. Ahora, y eso contemplo la recompensa ahora, pero... Mi hermano, yo me estoy remitiendo a lo que él dijo y tú estás interpretando lo que tú entiendes. Yo no estoy interpretando. Yo estoy diciendo, óyeme, yo no me estoy inventando la palabra exhaustiva. Claro que sí. Usted no leyó eso. No, no, no. Usted no leyó la parte exhaustiva. Lo que estoy diciendo es que usted está aludiendo... No, no, no. Yo no me estoy inventando nada. Usted está aludiendo... No, no. La parte exhaustiva está ahí. Pero de la exacta... Y que ambas partes... Y que ambas partes, óyeme, y que ambas partes puedan estar complacidas. Sí. Si una parte no está complacida, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que va? Usted no tiene que decirlo. Reconteo de los malditos votos. ¿Cómo que no tiene que decirlo? Pero que tú te lo imagines no quiere decir que estés ahí. Las actas... Por favor. Las actas es lo que la propia María Corina está exigiendo que contrasten. Porque ella dice... Sí. Ella dice que las actas... Según las actas que está ganando. Ella está ganando un 70%. Sí. Y Lionel coincide con ella en que tiene que contrastar las actas. Yo no entiendo cuál es lo que está reclamando, Mario. tú quieres que tenga Lionel? Pero mi hermano... No es una posición ambigua que es lo que tú estás tratando de decir. No, no, no. O escuchen bien porque yo no sé cómo que... Porque yo soy muy... Habla de las actas que es lo más importante, ¿verdad? Mi hermano, no, escuchen. No, él habla de que las actas... No, lo importante para el reconteo. Porque él dice que las actas pueden estar ahora manipuladas. Eso es lo que le está diciendo. Y si la oposición ve esas actas... Lo que dice Lionel es lo siguiente, ¿eh, señores? Si las actas se publican y hay una revisión exhaustiva para la... Óyeme, para que ambas partes estén satisfechas. Si ambas partes no están satisfechas, ¿qué es lo que va a proceder a continuación, señores? No lo dice Lionel. Pero si una parte no está satisfecha, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que venir un reconteo de votos. Ya, ok. Es lógico. Bien. ¿Qué es lo que yo te digo? Mira. Y para mí esa no es la... 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 Y tú dices Mario que hizo mal, Leonel. Y tú dices una cosa, y tú dices una cosa, Mario. Yo creo que... Y yo creo que el centro del comentario no es ese. Porque a mí nos quedó claro lo que yo dije. Leonel Fernández se comportó como un mandatario más que Luis Abinader porque tuvo cuidado en las palabras que escogió. Solo primero, ¿eh? No vino caliente ni vino por un asesor que tiene una animaversión quizá contra el gobierno de Maduro con todas su fundamentada. No estoy diciendo que no, ¿eh? Pero Leonel pensó bien la cosa que escribió ahí, ¿eh? Leonel pensó muy bien lo que estaba escribiendo ahí. Y Leonel se cuidó de ser diplomático con ambas partes, con el gobierno que lo invitó y también con la oposición. Porque eso es lo que manda cuando usted es jefe de Estado. ¿Tú sabes qué va a pasar ahora? Con estas rupturas de relaciones que los venezolanos lo van a tener difícil, los que están en el país con sus familiares y para poder viajar van a tener que acercar en otro país, los vuelos van a ser más caros. O sea, hay cosas que usted tiene que pensar a la hora de tuitear en caliente. Claro. Pero Mario, ¿qué es lo que tú dices que hizo mal Leonel? ¿Qué hizo mal? Yo no he dicho que le he hecho nada mal. Eso tú lo inventaste tú ahora también. Pero lo inventé. ¿Pero cuál es tu discusión entonces? Porque nosotros tenemos una posición clara. Leonel hizo lo que tenía que hacer. Bien, felicidades. El que se adelantó fue el presidente de la República. Bien. Que no tenía que hacer. Bien, felicidades con tu posición. Bien, ¿qué es lo que hizo mal Leonel? Yo no he dicho que Leonel le he hecho nada mal. Pero tú lo ha dicho tú. Tú estás hablando de que se puede interpretar que él está elaborando a favor del chavismo. Yo dije, yo dije lo que Leonel planteó no fue lo que planteó la comunidad internacional porque la comunidad internacional está pidiendo reconteo y Leonel está pidiendo revisión de actas. Eso fue mi posición. La comunidad internacional es occidente, ¿verdad? Porque vamos a estar claro. Comunidad internacional es occidente. Pero él habla que coincide con... Porque China y Rusia lo reconocen. Que coincide con el centro cárter, con la ONU, esa es la comunidad internacional. Ya. Y ahí lo habla Leonel que coincide con la posición de ellos. ¿Me van a dejar hablar? ¿O no puedo hablar? ¿Más? ¿Más de qué? Pero que mi mente rompió y tiene miedo hablando. ¿Está bien? Háganlo que usted entiende entonces. Voy ya. Me quedé entonces. Porque tú vienes y me preguntas qué es lo que yo pienso y después me dicen más. ¿Puedo tener que estar en droga? No, no. Es que dije, me van a dejar hablar como que uno no te deja hablar. Pero que tú me haces la pregunta y me interrumpe. Entonces, cuando voy a hablar me interrumpe y no me dejan hablar. Disculpa, esto es una conversación. Esto no es un monólogo. Pregunta que aclare algo y yo voy a hablar y me interrumpe y después me van a dejar hablar. Por lo menos solo hay cinco minutos. Cinco minutos, por lo menos. Señores, las personas empezaron a presionar a Leonel Fernández para que hablara incluso antes de que se abrieran los centros de votación. Imagínate tú. Cuando salió la noticia esta que devolvieron a unos observadores, una noticia falsa porque no eran ningunos observadores. No estaban acreditados en el órgano electoral venezolano. Eran sencillamente invitados de la oposición. No eran observadores. Y ahí empezaron la campaña con ah, mira, devolvieron a estos observadores y a Leonel sí lo dejaron pasar. Ahí está. Leonel está confabulado con Maduro para el fraude, para validar eso. Sí, señor, si eso hubiese sido así y ya dijimos que era falso, ninguno de esos que devolvieron estaban acreditados y ellos no lo aclararon. Los que se quejaron, esos expresidentes que se quejaron ahí no aclararon eso, no dijeron, no, no, nosotros no fuimos invitados, no somos observadores. No, ellos estaban hablando como observadores que el régimen los devolvió. Y si eso hubiese sido así, ¿cómo Edmundo González iba a recibir en su oficina a Leonel Fernández? Porque es lo que yo te digo, se tiró una foto con Maduro, pero también con Edmundo González se tiró una foto y se reunió con él. sino con varios de los otros candidatos que estaban compitiendo. Sí, exactamente, con todos, con todos. Yo voy a decir una cosa, si ahí había, si dentro de esos observadores había alguien que podía dar luz en lo que estaba pasando realmente, la Leonel Fernández, y con este informe que acaba de dar, lo tenemos claro, lo tenemos claro. Hay que revisar eso nuevamente. Hay que revisar eso. Las noticias que yo vi. Y una elección sospechosa. Y hay que felicitar a Leonel Fernández por ello. Las noticias que yo vi. Y lo estoy diciendo yo, que de Leonel no es que... Nadie, aquí nadie quiere mucho a Leonel Fernández. Sí, porque están crucificándolo. Pero me da rabia que una decisión política del presidente de la República, una vaina personal entre él, partidaria, no es una decisión de Estado. Aquí no se toman decisiones de Estado. ¿Cómo el presidente de la República va a tener unas escalaciones de esa índole con un observador dominicano allí? Tenía que esperar. No, y no un observador dominicano, un ex presidente de la República tres veces. Una desconsideración. Coño, ¿quién le permitió ganar en el 2020? Las noticias lo que recogen, yo no sé dónde fue donde te leyeron, las noticias lo que recogen fue que devolvieron a un ex presidente. Yo no vi que dijera que eran observadores. Ajá, pero la narrativa ¿cómo fue montada, Mario Herrera? Ex presidente, devolvieron al presidente el gobierno. El presidente que iban para allá invitados por la oposición, Mario. Esa fue la narrativa que se vendió. Ex presidentes iban para allá a observar el proceso. A observar el proceso, nada, no tenían acreditación de nada, eran invitados. No, no, es otra cosa, porque una cosa que en la narrativa ya ha dicho que supuestamente estaban como invitados como observadores oficiales, pero la noticia es lo que recoge, la noticia, ¿de cuáles medios? Te volvieron a expresidentes, punto. Esa fue la que yo... Te volvieron a expresidentes, ¿invitados por quién? ¿Y cuál es la afinidad de esos presidentes? Ex presidentes. Va bien, Mario, pero la afinidad de esos presidentes ideológicas. ¿Con quién es? Pero con quién es... Pero con quién es... Desde que yo hablo me bombardean los dos y no me dejan hablar. Pero con quién es la afinidad ideológica. Vamos a ir arriba, lo loco. Es que tú me estás dando una noticia como qué objetiva. Leónel, y la tuya es objetiva, la que tú lees objetiva. ¿Cómo qué objetiva? Yo no me llevo de medios oficiales. Yo no me llevo de medios oficiales. Tú le tienes a la luz de verdad. Yo no me llevo de medios oficiales. Yo no me llevo de medios oficiales. Leónel Fernández en Venezuela tuvo la dificultad y la encrucijada de que a él se le crucificó que tenía que hablar cuando no tenía que hablar porque estaba en medio de un proceso sin esperar que diera la declaración. Y aquí no solamente habló a Binader, por ejemplo, sino que habló Bukele, inclusive de los observadores del presidente que estaban ahí junto con Leónel Fernández observando, se adelantaron y hablaron por las redes sociales porque lo que se estila protocolarmente hablando y ahí Leónel fue muy correcto y lo esperó, es que se haga una declaración conjunta como observadores para que tenga peso político. Y al final los únicos signatarios de la declaración que hizo Leónel fueron él y Samper porque los demás ya habían hablado públicamente por las redes sociales, por la presión mediática que se armó de sectores evidentemente interesados en el proceso que estaban en favor de la oposición. ¿Cuál es mi parecer finalmente? Mi parecer es que Leónel se suscribió al tema de las actas y parte de la comunidad internacional pide reconteo de votos que son dos contextos distintos de un mismo proceso electoral. Ya, ya lo sabemos. Entonces, pero déjame terminar, aunque lo sepan, déjeme hablar, cállate y déjame hablar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos dos posiciones distintas en un país como la República Dominicana donde un expresidente que estuvo presente en el acto habla de las actas y el presidente actual de la República habla de reconteo, lo que vemos es una desconexión en las acciones políticas diplomáticas de la República Dominicana y eso es lo que yo quiero puntualizar y llamar la atención. ¿Por qué? Porque Leonel estuvo en Venezuela viendo la situación que aconteció y estratégicamente, diplomáticamente hablando, si Leonel se refiere a las actas, está siendo consecuente a su vez con lo que está hablando un sector que también tiene interés en que se resuelva el problema en Venezuela porque inclusive la líder de la oposición María Machado habla de actas y el mismo candidato presidencial Edmundo habla de actas entonces que el presidente Fernández se refiriera a actas está buscando una solución que ya está avalada por la propia oposición. Habría sido inteligente para mí y estratégico diplomáticamente hablando que el presidente de la República Luis Abinader si se iba a referir al tema hubiese apoyado la misma postura que tenía que tiene Leonel Fernández y Samper con relación al tema electoral en Venezuela La quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y estamos de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche para el Gran Santo Domingo y también el Cibao Central en otros sistemas de cables en Canal 503 Wintveo Siembra TV recuerda Siembra TV ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.